Volvemos al caso que tanto nos conmueve en Salta. Vamos a entablar comunicación con el novio de María Luján Peñalba, con Ezequiel Frez. Ezequiel, Claudio Alvarenki y Silvina Gualtieri, de 360. Te estamos saludando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bien, primero queríamos acompañarte en este momento tan delicado para vos y que nos ayudes un poco a entender lo que pasó, si es que vos en medio de esta conmoción podés ya tener algunas respuestas. ¿Qué crees que pasó, Ezequiel? Bueno, ante todo, muchas gracias. Y no, mirá, el pedo que había sido sin entender, estamos todos a la espera de saber qué dicen todos, ¿no? Ya aparecieron varias pericias, pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa, qué se determina finalmente, así que no se me ocurre nada. Ezequiel, seguramente vos ya estás enterado que trascendió a la prensa una conversación que tuviste con Luján. Es poco clara para todos nosotros. En un momento se desprende como si Luján estuviese embarazada, pero tampoco queda claro. ¿Qué hablaron ustedes dos? ¿Qué sabés? No hablamos, bueno, ella me dijo que por prevención, digamos, que compren esas pastillas y yo, bueno, como todo normal, obviamente para cuidarla, si ella se sentía insegura, yo le iba a comprar las pastillas y eso, digamos, no. ¿Y por qué el padre? No es raro. Sí, pero también se hablaba de mi papá me va a matar. ¿Cómo era la relación? No, lo que pasa es que, bueno, teníamos a mi hija en el sentido más como respeto, digamos, y no pasaba por eso el dinero que ella tenía con el padre, sino que le había dicho de cortarle la carrera y todo eso, pero no pasaba por eso porque el padre tampoco se había enterado, digamos. Pero vos eras el novio, la conocés, entiendo que mejor que nadie. ¿Qué era lo que la angustiaba? ¿Qué estaba pasando en su vida? ¿Qué era esto tan grave que indudablemente nosotros no sabemos? Y que por ahí vos sí, y te pueden acercar a la verdad de esta determinación tan, pero tan trágica. ¿Qué era eso? ¿Qué pasaba? Lo que pienso yo, se juntó todo en la cabeza, quizás lo del padre, lo que le dijo la carrera, el tema de las discusiones en su casa, y bueno, no sé, capaz que también lo del embarazo, y se juntó todo, no sé. Así es lo que pienso yo, la verdad que no sé qué pensar. Ezequiel, ¿cómo era la relación de Luján con Yanina? Excelente. Ellos me contaban que ella la aconsejaba a ella, la apoyaba en todo lo que hacía. Inclusive Yanina, ella le preguntó a Yanina qué podía hacer para estar conmigo, qué sé yo, y ella le dijo que si me quería de verdad, que bueno, que trate de estar conmigo, si se sentía bien, digamos. ¿Y qué te contó Luján que le estaba pasando a Yanina en estos últimos tiempos? La verdad que nunca me contó nada, porque yo nunca hablábamos de sus amigas, ni nada, hablábamos más de lo nuestro, digamos, más enfocado en lo que era nuestra relación, que recién empezaba, viste, en poner las filas, y que bueno, justamente yo le decía que ella estudie, que todo para que podamos estar juntos, y bueno, hablábamos en su carrera, decía, va, ir a Brasil a cantar, estaba muy contenta. No, la verdad que yo con Yanina no me hablaba mucho, la conocía por ella. Ezequiel, este chat que trascendió, dice por momentos, no doy más del dolor, me caen lágrimas como nunca, ya no estemos más juntos, esta vida es horrible. ¿Esta es la última comunicación que vos tenés con ella? Porque en un momento le pedís, atendeme el teléfono, por favor. ¿Esta es la última vez que pudieron hablar? No, no, más tarde, seguimos hablando, después un poco más. Después de que ella me dijo eso, yo lo llamé, me habré que comunicar con ella, la tranquilicé un poco, inclusive ya habíamos quedado con el padre en hablar, a arreglar todo, digamos, ella estaba muy asustada, porque le habían dicho que tenía que ir de su casa, no sé, cosas así, ella estaba preocupada, porque no tenía donde ir, y todo eso le preocupaba su carrera, y bueno. El padre había decidido... Todos hablábamos con el padre, todo para ir a hablar con él, y ella salió para hablar con el padre, justamente, pero aparentemente fue una excusa para salir de su casa. ¿El famoso almuerzo este que se iban a encontrar era para hablar con su padre, quien había decidido echarla de su casa? Claro, o sea, yo hablé con el padre por el tema este, que si yo... Si el problema venía por la relación, que yo me hacía a un lado, pero que no quería afectar su carrera, y tampoco el trabajo que había hecho el padre, ¿no? Y él me dijo que no tenía ningún problema en hablar con los tres, o sea, que hablemos los tres, pero... Todo había quedado bien, o sea, ella iba para ahí, Nos está llegando información que quiero chequearla con vos. ¿Es cierto que había decidido también irse de la casa porque la habían apedreado en su propia casa y que ella había pedido una custodia policial? No, no, no. La casa que apedrearon fue la mía ayer a la noche. Ah. No, no, no. Nada que ver. Ezequiel, entonces, para ver si podemos acompañarte en esta búsqueda de respuestas, que es muy difícil, ¿por qué el padre, entonces, si no era tan grave la situación y se había hablado con vos, que bueno, él iba a entender la relación, y si tampoco estaba embarazada, ¿por qué había resuelto charlas en su casa? No, no, no. Ella tenía que ir hasta el negocio de él a hablar con ella. Por el tema del enojo de la noche anterior y todo, que había llegado tarde y le había dicho todas las cosas. Obviamente, lo que yo creo, el padre, uno como padre, debe haber dicho las cosas por la emoción de ese momento, ¿no? de decirlo por decir, digamos, no con ninguna intención de lastimarla, de nada. ¿Llegó tarde a su casa porque había estado con vos? Claro, sí, sí. Y ahí es cuando el padre... Por eso, yo hablo con Gustavo por el tema que ella a mí me había dicho que tenía que volver a las 12 de la noche, que tenía que volver a las 2 de la mañana, perdón, y el padre le dio permiso hasta las 12 de la noche. Y bueno, ese generó el problema porque llegamos a las 2, pero tenía que volver antes. En esa discusión, perdóname, Seguir, en esa discusión con el padre es cuando el padre le dice te vas de casa? No, aparentemente cuando llegó ya a su casa, ella después me mandó mensaje diciéndome eso. Yo hablé, inclusive con él, tipo, una y media de la mañana para decirle que me perdonen, pero que yo no sabía nada que tenía que volver a esa hora y que yo quería hablar con él porque al final Luján no seguía mintiendo las dos, digamos, o sea... ¿Dónde pasó Luján esa noche? ¿Cómo? ¿Dónde pasó Luján esa noche? En su casa. La dejé yo en la puerta de su casa. Pero a ella de ese que la angustiaba esta duda de si estaba embarazado o no porque en un momento esa voz te dice me dijo cosas muy feas, por favor, compra las patillas y déjame segura que no me voy a embarazar ni nada. Ella suponía... Lo dijo como que para que ella esté segura yo compro las pastillas y nada más. Pero no por otra cosa, digamos. No de mayor importancia. Ezequiel, ¿con quién vivía Luján además de con el padre? Con la madre y el hermano. Vos que la conocés bien y que conocés la situación, descartás absolutamente cualquiera otra hipótesis, cualquier otra alternativa. Hoy parece que las pistas de la investigación hacen que tengamos que acercarnos a esta sin razón del pacto del suicidio. Pero vos ¿en qué pensás? ¿Qué creés? No, bueno. Yo no, todavía la verdad que estoy, mirá, en un estado malísimo que no entiendo nada. O sea, todavía no lo puedo ni creer. Pero por lo que escuché y por lo que aparentemente es un suicidio yo no entiendo, digamos. no sé qué decirte, ¿entendés? Estoy tan confundido como todo, ¿no? Claro. Ezequiel, además de Ezequiel, además de este chat que trascendió y de esa comunicación posterior, ¿vos volviste a hablar con ella? Es decir, ¿Luján se despidió de vos? Sí, pero o sea, cuando ella me manda el último mensaje me voy a matar, yo le llamo y le digo, mirá, no digá eso, ya ahora te va a hablar con tu papá y se va a solucionar todo, no te hagas problema, todo va a estar bien. Y me dijo, bueno, escuchame, me estoy cambiando cuando salga de mi casa y cuando tome el corre te mando un mensaje para que me llames. ¿Y ese mensaje nunca llegó? De ahí nunca llegó el mensaje y me llamó el padre diciendo que no había llegado y bueno, yo me empecé a preocupar porque ella nunca se iba, digamos, cuando tenía que hacer algo lo hacía, ¿no? O sea, en ese tema siempre fue responsable. ¿Cuánto hace que estaban juntos, Ezequiel? Bueno, de ahí intentamos llamarla y nunca más a Tinduva y bueno. ¿Cuánto hace que estaban juntos? ¿Cuánto hace que estabas de novio con ella? Hace un mes ya estábamos formalizando todo, digamos, por así decirlo, ya hace tres meses y medio que nos conocíamos, nos veníamos conociendo. ¿Podés decir que Luján era una chica rebelde? Porque cuando termina la conversación le decís tratar de agachar la cabeza y hacer caso. No, no sé si rebelde, pero tenía una personalidad fuerte y la madre también, así que siempre la discusión y me empezó. Ezequiel, luego del episodio de los vecinos que intentaron apedrear tu casa, ¿estás con protección policial? Y mirá, en eso estamos porque nosotros ayer nos tuvimos que ir de mi casa, estamos escondidos acá como con mi familia, que aún está esparcido por todos lados, yo tengo un hermanito que es discapacitado de 10 años y una hermana de 15 años, ¿viste? Y tenemos que estar soportando todo esto, ¿viste? Ayer lo entendimos por el dolor de la familia, ¿viste? Lo tomamos como bueno, era un momento feo para ellos y colaboramos con la policía, nos fuimos, dejaron la casa sola y nos dejaron dos policías, ¿viste? Yo, la verdad, que me siento inseguro porque esta gente se está movilizando para ir de vuelta a mi casa, me apedrearon todo, me rompieron todo y quieren volver a ir, yo digo, después de que salgan las pericias, porque o sea, iban por, querían que yo era un violador y que había embarazado, pero las pericias dicen todo lo contrario, entonces yo pensé que todo se iba a tranquilizar, pero aparentemente no, entonces la gente quiere volver a ir a mi casa y no estamos seguros, no tenemos policía, o sea, tengo dos policías, pero me caen cien tipos con piedras, ¿viste? que no creo que puedan hacer mucho. Bueno. Ezequiel, te agradecemos este contacto y ojalá esto se esclarezca rápidamente para que, bueno, las chicas puedan descansar en paz, pero sobre todo para que vos también puedas seguir tu vida cuando la verdad se conozca, que la sociedad salteña sepa realmente lo que pasó, que también puedas estar vos tranquilo y en paz en tu lugar. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Un abrazo, gracias a vos. Un abrazo grande. Salud. Hasta luego. Era la palabra de Ezequiel Frez, el novio...